Camina, y el mundo camina, como palabras que se mueren en los labios Como que todo termina, quien sabe ni como ni cuando Se va la vida, me mantiene ese verbo amar en los ojos, que mira Cantar para la vida, dormir para la vida, reír por la lombra Y no mirar atrás, sufrir por no morir, marcha lejos de aquí, que yo quiero vivir Cantar para la vida, dormir para la vida, reír por la lombra Y no mirar atrás, sufrir por no morir, marcha lejos de aquí, que yo quiero vivir